¡Ven, ven! ¡Ven, ven! Alguien llama a la puerta otra vez, le pregunto que quién puede ser. Los pitufos son el peligro de dos, pues queremos hablar con usted. ¡Ale, ya! Los pitufos, pitufos, ¿qué? No recuerdo quién es usted. ¡No me falta! Somos muchos, muchos y peligros del sur. ¡Nos veremos todos el domingo! ¡Ven, ven, ven! Los llorones voy a abrir. ¡Ven, ven, ven! ¡No, señor! ¡Ven, ven, ven! Si molesta otra vez la policía llamaré. ¡Ale, ya! ¡Ale, ya! ¡Van, ven! ¡Vamos a ver! Si tenemos que comprender. No recuerdan cuál más campeón es tan soco. Los pitufos que intentó. A ver si se sentía. Los pitufos, oh claro está. Como yo me pude olvidar. Abriré la puerta de par en par. Y volveremos a cantar. Y volveremos a cantar. ¡Van, ven, ven! Todos juntos otra vez. ¡Van, ven, ven! A cantar. ¡Van, ven, ven! Las canciones que un abono hicieron la felicidad. Los pitufos, oh claro está. ¡Van, ven, ven, ven! Como yo me pude olvidar. Abriré la puerta de par en par. Y volveremos a cantar. ¡Ahora, ahora, una! ¡Van, ven, ven! Todos juntos otra vez. ¡Van, ven, ven! A cantar. ¡Van, ven, ven! Las canciones que un abono hicieron la felicidad. ¡Van, ven, ven! Todos juntos otra vez. ¡Van, ven, ven! A cantar. ¡Van, ven, ven! Las canciones que un abono hicieron la felicidad. ¡Van, ven, ven! ¡Van, ven, ven! ¡Van, ven, ven! ¡Van, ven! ¡Van, ven, ven!